Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta BoliviaNews. BoliviaWebTV, al alcance del mundo. El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, informó que el fenómeno natural afectó a 25.240 familias y destruyó 26.074 hectáreas de cultivos de papa, maíz y durazno. Entre los municipios afectados se encuentra Mojocoya, donde en tres comunidades las granizadas provocaron la pérdida del 100% de la producción agropecuaria, en tanto que la falta de agua golpea a 11 municipios de Cochabamba. Según informó el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Oscar Soriano. En Pasorapa, 565 familias de alrededor de 22 comunidades son afectadas por la falta de agua y hay 1.400 hectáreas de diferentes cultivos, como maíz y frejol, que corren riesgo precisamente por esta sequía. Los empresarios privados continúan tratando de negociar con el gobierno el pago del doble aguinaldo. El empresariado le propuso directamente al presidente Evo Morales dos alternativas para cumplir con el pago del doble aguinaldo. Que este sea proporcional en función a las utilidades o que se cancele por única vez un salario mínimo nacional, que sería de 1.656 bolivianos. En el encuentro también se hizo anotar que cinco sectores, estamos hablando de los exportadores, del sector de la construcción, del comercio, de la industria y del sector del turismo, que tendrían dificultades para cumplir con esta norma. Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, indicó que esperan tener las conclusiones y respuestas a su sector el próximo domingo. La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se reunirá el 3 de noviembre para elegir al sucesor o sucesora del magistrado Jorge Isaac Bomborries, quien renunció a la presidencia del organismo públicamente argumentando problemas de salud. El decano Rómulo Calle asumió la conducción provisional de la institución. Todos los magistrados dicen que son presidenciables, aunque para ello deben lograr el respaldo de al menos cinco votos. La viceministra de Energía, Hortensia Jiménez, confirmó ayer que el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear se construirá en el Distrito 8 de El Alto. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Franklin Machaca, había informado que se llegó a la decisión en una reunión con el presidente Evo Morales. Jiménez manifestó que el proyecto no tiene ningún impacto ni para el medioambiente ni para la población, y aseguró que ya se tiene definido el lugar. Empezaremos con todas las actividades técnicas que correspondan para comenzar a la brevedad posible su construcción, indicó. Luego de los enfrentamientos y de producirse tres muertes, el Gobierno Nacional anunció que redobló el contingente policial en la mina Cruz del Sur, y que convocó a los mineros cooperativistas de Trinidad, Pampa y a los comunarios de Choro Grande a dialogar en la ciudad de La Paz. La Defensoría del Pueblo, en tanto, informó que se logró el primer acercamiento para la reunión. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó tener conocimiento de 13 desaparecidos. Suponemos que están en las serranías escondidos para evitar ser investigados, indicó. A otros temas. Hoy se inicia en Cochabamba, la versión 32 del Festival Nacional de Charango de Aiquile, un concurso en el que participan las delegaciones de los nueve departamentos del país, en las categorías infantil, juvenil y mayores, además de Calampeado y Ñusta. Según informó el representante de la Secretaría de Culturas de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ramos, los maestros Alfredo Coca y Boni Alberto Terán serán parte del jurado este año y elegirán a los ganadores del Charango de Oro, de plata y de bronce en cada una de las categorías. Además, en el festival se pueden encontrar los mejores instrumentos fabricados por las hábiles manos del lugar y de otras regiones del país en diversos modelos y estilos. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Atención con la cotización del dólar, que para hoy se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 49 centavos, mientras que el yen se mantiene su cotización en 0.056 bolivianos. Atención con el real brasilero, un boliviano 75 centavos. Atención con el real brasilero, un boliviano 75 centavos. En el torneo Apertura 2015, Real Potosí derrotó a Blumin por dos tantos a uno en la Villa Imperial. Gilbert Álvarez marcó por duplicado para el local, mientras que Salinas te contó para la visita. Strongers, por su parte, derrotó a Ciclón por dos goles a uno. Con ese resultado, el conjunto atigrado mantiene su liderazgo en el campeonato. Escobar y Ramallo marcaron para los aurinegros, mientras que Bogliotti hizo el tanto de los pampeños. En tanto que Wilstermann remontó luego de ir perdiendo y logró vencer a Nacional por cuatro goles a tres en el Félix Capriles. Y para concluir, Universitario de Sucre goleó como local a Petrolero del Chaco por tres goles a cero y sigue metido en el pelotón de equipos que lucha por conseguir el título del campeonato Apertura. La U se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 21 unidades. Hablamos de la verde nacional porque Julio César Valdivieso dio a conocer la lista de convocados a la selección boliviana para los partidos de la tercera y cuarta fecha por las eliminatorias ante Venezuela y Paraguay. Entre las sorpresas de la nómina está el regreso de Smartberg y la ausencia de Sebastián Gamarra. Las novedades, además, en esta convocatoria son los jugadores Diego Zamora, Ronnie Montero, Raúl Arano, Pedro Asogue y Omar Morales. La verde inicia así su entrenamiento el día lunes en La Paz a las cuatro de la tarde en la cancha de la Asociación Paseña de Fútbol. Gentiles amigos, gracias por privilegiarnos al informarse con nosotros cada día. Retornamos el día de mañana con más informaciones desde Bolivia para el Mundo. Mi nombre es Servín Bazán. Un placer saludarlos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.